Les saludo con gusto y créanme que entiendo su molecia, entiendo esa problemática que se está viviendo. Quiero en primer lugar decirles que este problema del agua de Tuzpan, lo dijo bien Rogelio, es un problema de muchísimos años que hemos venido padeciendo. Es un problema, es un problema, es un problema que déjenme explicarlo, yo ya los escuché con atención, porque me gusta el diálogo, pero el diálogo respetuoso. Así salí a recibirlos con gusto y los escuché con gusto. Muchas gracias. Tengan la más completa seguridad, la más completa seguridad, y soy muy firme. Que estamos en un proceso y dedicando mucha atención al problema del agua. Yo en lo personal quiero decirles que lo vivo. También en la casa de ustedes se secó un pozo y lo vivo. Y lo estoy padeciendo, escúchenme. Escúchenme, por favor. ¿Sí? Este es un problema que ahorita, en lo que va de tres años a la fecha, en lo que va de tres años a la fecha, hemos dedicado mucha atención al problema del agua en Tuzpan. Uno de ellos, uno de ellos, déjenme, si me escuchan, dialogamos. Uno de ellos es que por primera vez en Tuzpan, después de más de 30 años, se construyeron tanques de almacenamiento con una inversión de más de 48 millones de pesos que ahí están. No llegaba, no llegaba a Tuzpan, está llegando la mitad de lo que todos los habitantes de Tuzpan necesitamos. Llegaban 400 litros por segundo, que es insuficiente. ¿De dónde? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es las acciones que se están tomando en este momento? En acuerdo con el gobierno del estado y con el gobierno federal, ya se construyó un cárcamo de bombeo que nos va a permitir tener 1.200 litros por segundo para todos los habitantes de Tuzpan, que es lo que necesitamos. Ya está terminado. Déjenme les comento. A punto de que se iba a inaugurar esta obra, llegamos y sufrió un ataque a estas instalaciones, donde mataron a un policía, a un agente de seguridad del IPAC. Eso ocasionó que se robaran todo el cable y las bombas. Es un equipo alemán que por fortuna hace 4 o 5 días que llegó. Pero en este momento, si ustedes van a ver dónde está, porque tenemos que participar como ciudadanos todos, a mí me exigen y qué bueno que me exijan, para eso me pusieron. Y lo voy a hacer con gusto. Y lo voy a hacer con gusto. Y cuenten con un aliado y vamos a solucionar el problema del agua. Pero déjenme decirles que ahí se robaron todo el cable y las bombas. De un equipo que viene del extranjero. Ese equipo ya llegó. Ese equipo ya llegó. Incluso, ahorita lo que tenemos, lo que tuve que hacer y pedir, y quiero agradecerle públicamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, que tenemos en este momento una guardia permanente de un grupo de militares para evitar que vuelvan a hacer lo mismo. Se están instalando esos equipos. Eso es importante que lo sepan. Gracias a esa pillería que sufrieron nuestras instalaciones, no ha sido posible ya mandar la cantidad de agua que se tenía programada desde hace dos, tres meses. Posterior a eso, quiero decirles y también informarles que tenemos en Tuxpan, de hace más de 35 años, una tubería que es de un diámetro muy pequeño y que es de asbesto. El asbesto está prohibido. Y una de las preocupaciones que tuvimos desde hace mucho tiempo, y que ya puedo informarles, que se va a cambiar la red, que ya está en proceso de licitarse, porque es una obra de más de 220 millones de pesos que nos va a permitir a todos los habitantes de Tuxpan tener agua. Eso es lo que estamos haciendo, amigas y amigos. Hoy les quiero decir que tomo estas peticiones que me ha hecho aquí Bautista y Rogelio, Rogelio y Bautista. Las voy a tomar. Habré de reunirme, de tratar de reunirme esta misma semana con, van a tener informes ustedes a partir, espero, de este fin de semana o de la semana que entra.